Bueno se acaban de terminar los sorteos de la fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana, y bueno la expectativa era impresionante, comencemos con la Sudamericana, donde Melgar de Arequipa integrará el grupo del Atlético Paranaense de Brasil, Aucas de Ecuador y el Metropolitano de Venezuela, mientras el Sport Wancayo chocará ante el Corinthians de Brasil, el River Plate de Paraguay Uruguay 2, que sería Phoenix o Montevideo City, bueno en verdad está accesible, pero como pasa uno, como segundos si pasan obviamente, acá el tema es que están los brasileños, y solo espero que jueguen en sus localías verdaderas no en Lima, sino en Arequipa y Wancayo, ahí si la cosa sería distinta, y podrían hacerle el paré y pasar como primeros, ahogando a los brasileños, bueno ojalá la federación los escuché, mientras que en la Copa Libertadores todo lo contrario estamos salados, siempre ese gordo hijo de puta brasileño nos caga con los sorteos, parece armado, a Universitario de Deportes le tocó los campeones de Libertadores y Sudamericana, si, Palmeiras de Brasil y para Colmón y Sudamericana tendrá, porque el G4, sería independiente del Valle de Ecuador o Gremio de Brasil, una mierda esa con Mebol firme, y bueno al campeón peruano Cristal le tocó Sao Paulo de Brasil, Racing Club de Argentina y Rentistas de Uruguay, bueno Cristal puede pelear y al menos le alcanzará para ir a la Copa Sudamericana, pero a la U, bueno que les pareció el sorteo Gansitos, estoy un poco decepcionado, que dicen Gansitos, Gansitos si les ha gustado el video suscríbanse y regálenme un like, así que ya saben Gansitos, nos vemos en un próximo video.